Muy buenas noches con el pueblo peruano. Quiero empezar primero agradeciendo todo el desplazamiento inmaculado de la Policía Nacional en la ciudad capital y en algunos lugares focalizados donde las protestas violentas han ocurrido el día de ayer y hoy, 19 de enero. También mi agradecimiento a los señores servidores de la Fiscalía de la Nación, quienes al lado de nuestra policía han actuado en ese servicio y en ese respaldo al gobierno y al Estado de Derecho. También en esa misma línea mi agradecimiento a los funcionarios de la Defensoría del Pueblo y a ustedes la prensa, que hoy de manera permanente han informado y han visualizado a través de sus cámaras todo el movimiento de estas marchas de protesta cargadas en algunos puntos de violencia. También quiero solidarizarme con aquellos hombres y mujeres de prensa que hoy han sido agredidos. Los actos de violencia generados a lo largo de estos días, de diciembre y ahora en enero, no quedarán impunes, el gobierno actuará dentro del marco de la Constitución y las leyes que ampara de manera estricta y firme. Nuestra Dirección Nacional de Inteligencia está actuando con la firmeza que corresponde y prontamente estaremos junto con la Fiscalía verificando y abriendo las carpetas fiscales de aquellas personas que estén generando actos de violencia, destrozos de la propiedad privada y del Estado.